Bien, el segundo criterio Recuerden, no es que tengamos que proceder En este orden que está acá El segundo criterio que podríamos ocupar según necesidad Es el tamaño atómico O criterio de tamaño atómico Este criterio es bastante limitado Por cuanto permite comparar átomos O bien, un átomo dentro de una molécula Bajo ciertas circunstancias va a ayudar para eso Tenemos dos situaciones respecto a la carga formal Recuerden que estamos analizando cuando hay carga formal Positiva o negativa Bien, si hay carga negativa Vamos para acá Si hay carga negativa Viene una pregunta acá ¿Cómo comparamos, por ejemplo, los halógenos? El criterio de electronegatividad no nos sirve Entonces alguien va a decir ¿Pero cómo, profesor? Si usted dijo que el flúor era más electronegativo Entonces sí Ya, eso es correcto Pero cuando se trata ahora De comparar halógenos Solamente halógenos Como en este caso particular de acá Ese criterio no nos va a servir Entonces acá tenemos los halógenos Fluor, cloro, bromo y yodo Sí Tamaño atómico Sí, ese es el criterio 2 Criterio de tamaño atómico Bien, tenemos acá Fíjense lo siguiente Que dice que Fluoruro Es menos estable que cloruro Y ese es menos estable que bromuro y que yodo Entonces a alguien le puede parecer raro Porque alguien va a decir Sí, pero el flúor es más electronegativo Entonces se supone que quería tener electrones ¿Ok? Bueno, resulta que Cuando se trata de comparar halógenos Tenemos que analizar Para la estabilidad ¿Qué tanta facilidad tiene dicho átomo Para compartir su par electrónico? ¿Ok? El átomo que tenga la menor facilidad Vamos a decir que es el átomo más duro Electrónicamente hablando Esto no tiene nada que ver con dureza y blandura En la escala de Mohr Sino que tiene que ver con dureza y blandura En la escala de Pearson Que es otra teoría La teoría ácido-base Duro-blando Me explico En el caso del flúor Del flúoruro Fíjense, lo voy a maximizar Tenemos que él Estabiliza muy mal La carga negativa Porque es un átomo Muy pequeño Y por lo tanto Como dice acá Los electrones están muy juntos Mientras que El yoduro Es un átomo muy grande Y estabiliza mejor La carga negativa Porque los electrones Se separan más En una gran superficie atómica Químicamente hablando Eso uno lo expresa así Uno dice Un flúoruro es duro Químicamente hablando Y el yoduro es blando Insisto No tiene nada que ver Con nuestras concepciones cotidianas De algo duro y de algo blando Es un término químico acá El átomo más voluminoso Distribuye mejor La carga negativa Que el átomo más pequeño ¿Ok? Por lo tanto Por eso que aquí dice Que la estabilidad Es mayor en un yoduro Que en un flúoruro En otras palabras Fluoruro Es más reactivo Acá tenemos Mayor reactividad Mientras que va del otro lado Menor reactividad No se vean que interesante ya Cuando se trata de comparar Halógenos entre sí Este criterio es súper útil Porque claramente El átomo más reactivo Va a ser el átomo Que tiene todos los electrones juntos Que en este caso es el flúor Que el átomo más pequeño De hecho el flúor Es el único átomo De toda la tabla periódica Que es muy similar Al hidrógeno El flúor es muy parecido Al hidrógeno en tamaño Voy a ampliar esto un poco En el caso de la carga positiva Es como creen ustedes Al revés En el caso de cargas positivas El átomo Como dice ahí Más pequeño Es el átomo más estable ¿Ya? O sea es inversamente proporcional Por lo tanto Imagínense que en la prueba Ustedes están comparando Estas dos moléculas Un catión sulfidrilo Y un catión hidróneo Entonces se concluye De que el catión hidróneo Es más estable Porque el oxígeno Es más pequeño Que el azufre Obviamente pueden ocupar Tabla periódica Para ver De qué periodo De la tabla Es cada átomo Y ver cuál átomo Es más grande Y cuál átomo Es más chico En términos generales Acuérdense que en la tabla Periódica Si aquí tienen la tabla Los átomos En un mismo periodo Ya se achican O sea el volumen atómico Crece a la izquierda Y crece para abajo Por lo tanto Crecen diagonal Hacia abajo también ¿Ok? En un mismo periodo Por ejemplo Acá yo tengo Eh Qué sé yo Boro Carbono Nitrógeno Oxígeno Fluor Si comparo Esos del periodo 2 El fluor Es el más pequeño A pesar de tener Un Z mayor Porque se contrae Dado que es más Electronegativo Así que El volumen aumenta Hacia la izquierda Y aumenta Hacia abajo Bien 10 segundos Para copiar Y Solucionar una interferencia Que tengo acá Y ¿Veis? Y Eso es ¿Veis? ¿Veis? Y ¿Veis? Y pasemos al siguiente ah bueno aquí hay más ejemplos veámoslos porque son muy interesantes amonio versus un cation de tipo metil hidruro y tenemos finalmente este cation también de tipo metil sulfidrílico claramente el átomo más pequeño acá es el átomo de nitrógeno y el átomo más grande sería el átomo de azufre entonces tenemos que cuando se comparan diferentes tamaños dice acá que el tamaño importa más que la electronegatividad por eso que en el caso de el azufre que es el más grande cuando la carga es positiva es el más inestable ¿ya? cuando la carga es negativa era al revés es el problema de abajo entonces tenemos un anión en el azufre un anión en el oxígeno y un anión en el nitrógeno entonces la pregunta es ¿cuál tiene el mayor volumen? el azufre por lo tanto este compuesto es más estable químicamente hablando y eso significa menos reactivo reacciona con más dificultad y adelante un compañero aquí me hacía una observación de por ejemplo los productos contaminantes se aplican todos estos principios porque un contaminante orgánico por ejemplo un contaminante acuoso es más contaminante curiosamente contra más estables porque permanece más tiempo en el medio ambiente y cuesta más degradarlo tercer criterio tercero hibridación ya mucho cuidado con este criterio porque es bien particular y está acotado en su aplicación a cuando comparemos el mismo elemento pero con distinta hibridación ya así que repito el mismo elemento con distinta hibridación ahí nos va a servir no sirve para comparar lo que se les dé la gana de manera arbitraria sino que por ejemplo tenemos que en el primer caso en este lado izquierdo hay una comparación de tres carbañones ustedes dicen ah eso ya los conocemos más o menos sabemos cómo es la estabilidad de un carbañón sí pero aquí hay un problema los tres carbañones son primarios pero cómo sí porque el primero es un carbono negativo que tiene un vecino carbono el segundo también tiene un vecino carbono y el tercero también tiene un vecino carbono así que son los tres primarios así que esa lista que yo les di de orden ya de que el primario era más estable que el secundario y ese que el terciario no la podemos aplicar aquí porque los tres son primarios la única diferencia sutil es que el primer carbono es SP el segundo es SP2 y el tercero es SP3 resulta que para un mismo elemento el orden de electronegatividad es el que está escrito acá arriba un átomo SP es más electronegativo que un SP2 y ese es más electronegativo que un SP3 ahora cuál es la explicación de eso porque un átomo SP para un mismo elemento es más electronegativo porque recuerden que en la hibridación SP tenemos 50% de carácter S en el orbital en el SP2 33% de carácter S y en el SP3 25% de carácter S el orbital S es el orbital más pequeño es el orbital redondo es el orbital que está más cerca de el núcleo por lo tanto contra más carácter S tenga un híbrido los electrones están más cerca del núcleo más retenidos o sea el átomo es más electronegativo retiene los electrones con mayor intensidad esa es la explicación de que en este caso un carbono SP tenga mayor estabilidad que un carbono SP2 y ese tenga mayor estabilidad que un carbono SP3 al revés con la reactividad porque ahí o sea el SP3 es el más reactivo como está escrito ahí de hecho les voy a escribir un compuesto químico que es uno de los más reactivos que existe se llama butyl litio el butyl litio tiene esta estructura es un compuesto perdón es un compuesto con carga negativa sobre ese carbono lo podemos entender así hay algunos cálculos moleculares que dicen que es como que se alcanza a formar un enlace entre el litio y el carbono pero para efectos prácticos lo podemos entender como un compuesto ionico y este compuesto si ustedes se fijan tiene carga negativa sobre el carbono pregunta ¿qué tipo de carbono es este? SP SP2 o SP3 en el butyl litio SP3 ¿no cierto? y como es SP3 significa nos vamos a la tablita de que es el menos estable es el carbono menos estable por lo tanto es más reactivo butyl litio es uno de los compuestos más reactivos que existe ya lo venden envasado de una manera especial disuelto en un líquido especial porque eso toca humedad y reacciona ¿como qué va a reaccionar? ¿qué creen ustedes? piensen un poco ese es un carbono negativo ¿ya? entonces ¿qué creen ustedes? ese carbono negativo si yo les preguntara a ustedes ¿reaccionará como un ácido o como una base? es un anión negativo se parece muy bien como una base porque se parece a un hidróxido uno H menos carga negativa son bases de Lewis recuerden eso química general es precisamente una base capta un protón de donde sea y para culminar este análisis al revés en el caso de la carga positiva o sea el carbono perdón el mismo elemento el mismo elemento aquí hay un análisis comparativo de nitrógenos cuando tiene hibridación SP3 quiere decir que es más estable y por lo tanto como está escrito ahí menos reactivo muy bien ya eso lo podemos saltar criterio 4 criterio 4 y este es nuevo para ustedes el criterio criterio del efecto inductivo criterio del efecto inductivo por favor no vayan a confundir este criterio con resonancia no tiene nada que ver el de la resonancia ya lo vimos de hecho así que no no lo vamos a tratar ya lo hemos estado estudiando pero este criterio de efecto inductivo para ustedes sería nuevo y que tenemos acá tenemos que el efecto inductivo permite deslocalizar cargas ya sean positivas o negativas parecido a como la resonancia deslocaliza cargas pero con menor potencia porque no hay movimiento de electrones neto segunda observación que ahí tampoco lo dice en el apunte es el hecho que el efecto inductivo ocurre a través de los enlaces sigma el efecto inductivo ocurre a través de los enlaces sigma se fijan es distinto a la resonancia porque en la resonancia teníamos que los electrones se mueven a través de los enlaces pi o son electrones n con pi pero acá son movimientos entre comillas a través de la red sigma ¿por qué movimientos entre comillas? porque en la práctica nada se va a mover porque si moviéramos un enlace sigma se rompería la molécula ya entonces vamos al primer caso carga negativa y ahí tenemos tres moléculas que vamos a comparar al cóxido que sería del tipo 1, 2, 3 esto es un propóxido o sea es un derivado del propano con un oxígeno negativo eso se llama propóxido y hay algo que ahí no está dibujado y que muchas veces los libros lo pasan omitiendo ¿qué cosa? los pares electrónicos ya muchas veces los libros no están ya los libros saltan los pares electrónicos nomás y colocan la carga pero ustedes saben que están esos pares electrónicos ahí en los tres casos ya nótese que son tres moléculas distintas y tenemos que la única diferencia en estas tres moléculas es que vamos reemplazando hidrógenos por flúor y los vamos acercando el primer caso no tiene hidrógeno en el segundo aquí al final en el grupo metil ahora en vez de un metil es un trifluorometil hemos reemplazado nótese los tres hidrógenos por flúor los flúor como son electronegativos atraen a los electrones donde tenemos carga negativa que sería del oxígeno atraen el efecto inductivo en este caso es la atracción que estos flúor ejercen sobre la carga negativa tenemos que los electrones son tirados por así decirlo como están electronegativos el flúor está tirando de los electrones del oxígeno se los está llevando entre comillas no es que se los lleve pero es un efecto de deslocalización o sea esos flúor estabilizan el anión porque los electrones ahora ya no están solo en el oxígeno sino que los electrones se han diluido por así decirlo a través de la red sigma y en el último caso tenemos que ahora los flúores están más cerca están un átomo más cerca en angstrom eso deben ser como dos angstrom de cercanía recuerden que todas estas distancias interatómicas uno las mide en la escala atómica de angstrom que equivale a 10 elevado a menos 10 metros un angstrom es 1 por 10 elevado a menos 10 metros la 10 millonésima parte de un metro bueno está un enlace más cerca un carbono más cerca por lo tanto el efecto inductivo es más potente en el último caso dado que tenemos mayor cercanía y como tenemos mayor cercanía se estabiliza mejor el tercer anión por eso es que aquí yo puse D1 mayor a D2 pero esa es la distancia ok así que por favor no se vayan a confundir esos D son D de distancia tenemos que en el primer caso el efecto inductivo es igual a 0 mientras que en el segundo caso el efecto inductivo si existe y en el tercer caso el efecto inductivo también existe pero vamos a decir que el efecto inductivo del último caso es mayor que el efecto inductivo del segundo caso ya ¿por qué? porque los flúor están más cerca en resumen el efecto inductivo es directamente proporcional a la distancia contra más cerca esté más efecto inductivo a mayor cercanía mayor efecto inductivo ya lo repito de todas maneras ahí va a quedar todo grabado registrado para que no se vayan a confundir en la prueba ya porque créanme que aquí los errores siempre son así escriben al revés ya o sea marcan la respuesta contraria por enredarse nada más con los términos por lo tanto bueno se concluye acá de que la molécula más estable es la tercera la que está más abajo es la más estable porque deslocaliza mejor la carga negativa por el efecto inductivo vamos a la derecha entonces aquí de nuevo el mismo análisis pero al revés con una carga positiva tenemos que y nótese la distancia ahora entre el efecto inductivo que ejercen los flúor en el último caso es la misma que la distancia de los cloros que ejercen el efecto inductivo y en el primer caso no hay efecto inductivo porque no hay flúor ni cloro ni gromo ni ningún átomo electronegativo el efecto inductivo lo hace el átomo electronegativo ese es el que tira los electrones entonces la distancia es la misma pero la potencia del átomo no es la misma el flúor es más potente más electronegativo por lo tanto el flúor tira los electrones con más fuerza y por lo tanto el carbocatión incrementa su densidad de carga positiva es como que los flúor le quitan más electrones y queda más positivo aún ese carbono en el segundo caso en vez de flúor tenemos cloro bueno como el cloro es más débil electronegativamente hablando tira con menos intensidad los electrones y por lo tanto el delta menos es menor por eso que lo escribí más chico y en el último caso no hay efecto inductivo de quitar electrones por lo tanto la estabilidad aumenta hacia arriba alguien va a decir sí pero ¿por qué? porque resulta de que aquí abajo tenemos que hay mayor acumulación de carga en un átomo ya definimos en el primer módulo que las cargas para que se estabilicen tienen que estar todas concentradas o tienen que estar deslocalizadas deslocalizadas o sea diluidas a través del entramado molecular por eso que la estructura de abajo es la menos estable o sea la más reactiva mientras que la estructura de arriba lo contrario llegamos hacia el final porque el último criterio es el criterio de resonancia que ya acabamos de estudiar ya entonces como ya acabamos de estudiar vamos a hacer ejercicio de aplicación ahora disculpen ¿sabes? no 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 Muy bien, hagamos ejercicio de aplicación Ya sin ninguna duda Lo vamos a aplicar ahora La mejor forma igual de entender esto es con ejercicio Número uno Vamos a comparar el compuesto BH3 Con el compuesto NH3 Y ustedes van a llegar a la conclusión de cuál es más estable Entonces la pregunta puede decir, diga, cuál es más estable Se puede preguntar de muchas maneras O se puede decir, cuál es más reactivo O cuál es menos reactivo O cuál tiene mayor energía potencial Ya, si se pregunta así Cuando uno pregunta por energía potencial El compuesto de mayor energía potencial Es el más reactivo ¿Ok? Así que cuidado ya, pues tal lo apunte Pero a eso uno se refiere con energía potencial Cuando uno dice, cuál compuesto tiene mayor energía potencial Es el compuesto más reactivo Bien, comparemos estos dos Ya veamos cuál es más estable Y para eso vamos a tener que desarrollar la estructura En el primer caso, el boro Pertenece al grupo 3 El boro Tiene un Z de 5 El nitrógeno es del grupo 5 Por otra parte Entonces, miren Para hacer todo el análisis Y hagamos la estructura molecular Nos va a quedar Nos va a quedar que el boro Tiene la siguiente estructura BH3 Es un boro con tres enlaces Por lo tanto, es un boro Trigonal plano ¿Por qué? Porque no tiene pares electrónicos sin compartir O sea, le sobra Una nube electrónica acá vacía ¿Ok? Cero Pero no tiene carga Ojo, está neutro Entonces Tenemos que esta molécula Es de tipo boro Con hibridación SP2 Es un boro Trigonal plano O sea El ángulo de enlace Es de 120 grados Y es un boro Y ahora ustedes me van a decir ¿Con qué tipo de octeto? Muy bien Es un boro deficiente ¿Ya por qué? Porque tiene seis electrones de octeto Entonces vamos a marcar ahí Si ustedes se fijan Aquí hay dos electrones Aquí hay dos electrones Eso significa una línea de enlace Ya, esto es un esquema Tenemos un total Sobre el boro De seis electrones O sea, tiene octeto incompleto De seis electrones Listo Al tiro a ustedes Se les prende la alarma Octeto incompleto ¿Qué significaba? Estabilidad ¿O inestabilidad? Inestabilidad ¿Y qué va a significar? ¿Energía potencial alta o baja? Alta Muy bien Entonces en este caso Y lo vamos a escribir acá Estamos diciendo que este boro Es un boro inestable Es un boro De baja Perdón Es un boro de alta Energía potencial Y por lo tanto Es un boro de alta Reactividad química Y así es Ese compuesto Se llama Borano Y es inestable Porque tiene un octeto Incompleto Pero El boro Es el único átomo De la tabla periódica Que puede existir De esa manera O sea Neutro Y con octeto Incompleto Y existe Y lo venden De hecho Es un reactivo comercial Y lo venden Y lo estabilizan De una manera Que ya les voy a explicar El otro problema Comparémoslo ahora Con el nitrógeno del lado Ya El nitrógeno Ahí ustedes Al desarrollarlo Como ese ya lo hicimos En clases pasadas Lo voy a dibujar Inmediatamente Tendríamos Que tiene Una estructura Y ahí ustedes Me van a decir Ya A ver si es que han repasado algo Geometría electrónica De ese Nitrógeno Muy bien Y geometría molecular A ver Perdón Ya Es piramidal ¿No cierto? Ya porque El nitrógeno Si ustedes le borran Ahí de sus mentes El par Electrónico La figura geométrica Que se está formando Es una pirámide Ya Así que es piramidal Ya Bueno El nitrógeno Tiene En este caso Hibridación SP3 Los ángulos De enlace Son de 107 grados Habíamos dicho Que cuando sobraba Un par electrónico El ángulo de enlace Se achicaba Ya así que Si alguien no estuvo En esa clase 107 grados Porque Cuando sobra Un par electrónico El par electrónico Genera repulsión Hacia abajo Y achica Los ángulos de enlace No es 109,5 Como en un tetraedro Común y corriente Y Claramente Tenemos que Tiene un octeto Completo Ya ustedes Lo pueden calcular Tiene octeto Completo La última pregunta Que yo tendría que hacerles De acá Es Si es que hay algún tipo De carga formal En boronitrógeno Y para eso Ustedes Simplemente Comparan La cantidad De electrones De valencia En la molécula Versus Los electrones De valencia En estado Neutro Elemental Como el boro Pertenece al grupo 3 Ya Tiene 3 electrones De valencia En estado Basal Pero acá Si ustedes ahora Lo ven Ahí También tiene 3 Electrones De valencia No de octeto De valencia Por lo tanto Ese boro Tiene carga formal Igual a 0 Porque la carga formal Era la cantidad De electrones De valencia Neutro En estado Basal Menos La cantidad De electrones De valencia En la molécula Y el otro Nitrógeno También Tiene carga formal Igual a 0 ¿Qué es lo que Tiene carga formal Igual a 0? ¿Qué es lo que Muy bien? Vamos a hacer ahora Un problema De aplicación Ya Y que tiene que ver Precisamente Con lo que Acabamos de mencionar Que este boro Como es Inestable Químicamente Para poder venderlo Y que no se Degrade Rápidamente Lo venden Mezclado O disuelto En un líquido Que lo estabiliza Y vamos a ver ¿Cómo? Este era el primer Problema ¿No es cierto? Muchas gracias Entonces Número dos Vamos a explicar La estabilización Del borano Y en vez de escribir Ya un largo Enunciado Ya este es Un problema Donde a ustedes Se les pide Explicar ¿Por qué el borano Se mezcla Con tetrahidrofurano Para estabilizarlo Lo que estamos Diciendo es esto El borano Se vende Mezclado Con tetrahidrofurano ¿Por qué? Porque esa mezcla Es una mezcla Estable Entonces Misión de ustedes Químicamente hablando Es explicar ¿Por qué se estabiliza? ¿Qué es el tetrahidrofurano? Bueno, el tetrahidrofurano Eso significa THF Es un líquido Cuya estructura química Es la siguiente Ya, ahí está Es un líquido Que tiene Bueno, a ver Cuidado ahí Eso no es Ahí Es un Disolvente Orgánico Sencillo Es un éter Cíclico Eso es lo que es Y como es un éter Cíclico Tiene un oxígeno Y el oxígeno Es el único punto De reactividad Porque el resto Son carbonos O sea, este oxígeno Tiene dos pares electrónicos Sin compartir Bueno, como lo venden disuelto Porque esto es un líquido El borano Lo disuelven en esto Y hay que explicar Qué es lo que sucede Sucede lo siguiente Poro Voy a dibujar la estructura De nodo secante Al plano de la pizarra Con su orbital Vacío Tiene acá Un orbital Vacío Reacciona Mediante una reacción De equilibrio químico Con el THF Y voy a dibujar Flecha de equilibrio Químico Ustedes dirán Bueno Y ¿Cómo sabe usted Que reacciona? Aquí ya vamos a introducir Ciertos principios De reactividad Voy a escribir Aquí arriba Me queda un pequeño espacio Ahí ustedes lo pueden hacer Abajo Donde puedan Nota La mayoría De las reacciones Orgánicas Son de este tipo Nucleófilo Más Electrófilo Forman Un enlace No todas Obviamente Ya pero Muchas reacciones Orgánicas Como ya vamos a ver En la materia De la segunda prueba Ahí vamos a ver Que Por lo menos La mitad De las reacciones Orgánicas Se puede explicar Con ese simple esquema Un átomo rico En electrones Un átomo pobre En electrones Complementariedad Forma un enlace Químico Entonces Lo que tenemos acá Es que El boro Desde el punto de vista De Lewis ¿Qué es lo que es? Un ácido O una base De Lewis El boro Dentro de esa molécula Me refiero Es un ácido O una base De Lewis O en otras palabras Es un nucleófilo O es un electrófilo Muy bien Porque tiene Deficiencia de carga Ya El boro Entonces Lo voy a escribir acá Es un electrófilo ¿Por qué? Porque tiene Deficiencia Electrónica Mientras que El oxígeno Es un nucleófilo Porque Rico en electrones Así que Esos dos conceptos Se los tienen que saber De memoria Es una de las pocas cosas Que tienen que saber De memoria El resto de la aplicación Pero ahí el concepto Tienen que sabérselo ¿Qué es un nucleófilo? ¿Qué es un electrófilo? Para poder contestar Las preguntas Que se hagan Por lo tanto El nucleófilo Busca Enlazarse Químicamente Con el electrófilo O sea La base de Lewis Busca reaccionar Con el ácido de Lewis Esta es una reacción Ácido-base De Lewis Dentro de la teoría De equilibrio de Lewis ¿Ok? De química general Bueno No importa Lo que importa acá Es que hay una conexión Y por lo tanto Ustedes tienen que dibujar Ahora el mecanismo En el mecanismo Fíjense lo que va a ocurrir El par electrónico Del oxígeno Se conecta Con el orbital vacío Entonces Esa flecha Que estoy dibujando yo Es una flecha Que muestra Entre paréntesis Ya El movimiento De dos electrones ¿Ok? Cuando uno dibuja Esto así Eso significa ahí Que hay dos electrones Moviéndose Y que van a formar Un enlace Químico En todos los mecanismos Que vamos a hacer De aquí en adelante En este curso Esa flecha completa Significa que son Dos electrones Que se están Moviendo Para formar Un enlace Y si yo dibujara Media flecha Es Un electrón solamente ¿Ok? Entonces Fruto de ese movimiento Se va a formar Un enlace Covalente Coordinado Entre el oxígeno Y el boro Y ahora Nótese lo que va a pasar Porque este boro Era sp2 Pero Ahora Va a quedar así A ver Para que me quede Bien dibujado Esto tendría que ser Ahí Y el otro enlace Aquí para atrás Y eso tiene Hidrógeno 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 Y acá Voy a dibujarlo Con otro color Quedó enlazado Con oxígeno Bueno Y el oxígeno Tiene todo el resto De la estructura cíclica Que no le voy a dibujar Estereoquímica Pero que ustedes ya saben Que es una estructura De tipo Pentágono Por así decirlo Regular Geométricamente hablando Y al oxígeno Le sobró Un par electrónico Sin compartir Listo Y hemos terminado O sea El vorano Se vende disuelto En este líquido Y se acopla Al mismo Solvente Para formar Ese Producto Final Así es Transportado Por así decirlo Porque esta es una reacción Reversible Y se libera Cuando uno lo hace Reaccionar después Con otra cosa Ahora ustedes dirán Bueno pero por qué Se estabilizó Dónde está la respuesta A por qué Se estabilizó Por lo siguiente Antes de dar esa respuesta Quiero que me digan Cuáles son Las cargas formales De boro Y de oxígeno En el producto final Entonces ahí Bueno el boro Entre paréntesis acá Es del grupo 3 El oxígeno Es del grupo 6 Entonces Repito ¿Cuál es la carga Formal? Muy bien Menos 1 Y 1 Ya ¿Quién tiene menos 1? El boro Ya Aquí tendríamos Carga menos 1 Y acá tendríamos Carga más 1 Excelente Entonces Tenemos que hay Cargas formales Pero la carga Neta es 0 Ya O sea la carga Neta final Tiene que ser igual Numéricamente hablando A la carga Neta inicial De ambos reactantes Por separado Ya la carga Neta es 0 Y hemos formado Un enlace Covalente Coordinado Donde ahora Ahora el boro Tiene hibridación SP3 ¿Ven? El boro pasó De SP2 A SP3 Y el boro Ahora si ustedes cuentan Tiene octeto ¿De qué tipo? ¿Sigue teniendo octeto Incompleto? Muy bien Ahí ustedes pueden contar Ahora el boro Tiene octeto Octeto Completo Y voy a escribir acá En el caso anterior Tenía octeto Incompleto Incompleto Ahora tenemos octeto Completo ¿Y qué pasa Con el oxígeno? Marquémoslo Con otro color ¿Qué tipo de octeto Tendrá el oxígeno? ¿Completo O incompleto? Porque ahí Hay una carga Más uno Ya Nunca se queden Por las cargas Un análisis rápido De carga Los va a llevar al error Para octeto Siempre hay que contar Los electrones No piensen en la carga Simplemente cuenten Cuántos electrones Tiene ese oxígeno En total Sobre él Ya me refiero Los propios De Valencia Más todos los compartidos Tiene tres enlaces ¿Cuántos hay ahí? Seis electrones Y le sobró Un par electrónico Seis más dos Ocho O sea Tiene octeto Completo ¿Qué tipo de octeto Todos los átomos Están con octeto Completo Ninguno Tiene octeto Incompleto La única diferencia Es que el oxígeno Ha compartido Su densidad electrónica Con el boro Pero en términos De octeto Nadie quedó Con octeto Incompleto Por eso que esa molécula Final Ese híbrido Por así decirlo Combinado Es una molécula Más estable Que el borano solo ¿Ya? Es ahí la respuesta A por qué el borano Se estabiliza Al mezclarlo Con tetrahidrofurano Bien Ejercicio tres Así que Diez segundos Para que noten Que el borano solo Dígame Se estabilizó Porque el boro Cumplió el octeto ¿Ya? El oxígeno Digámoslo así Mantuvo el octeto Porque inicialmente También tenía octeto Completo Y ahora Sigue teniendo octeto Completo Sé que se ve raro ¿Ya? Pero lo único que cambió Fue la distribución De cargas Nada más que eso Pero desde el punto de vista De octeto El oxígeno Sigue con el octeto Completo Muy bien Ejercicio tres Sería ahora Permítanme Enfocar esto Sí Ejercicio tres Vamos a seguir Haciendo este análisis Comparativo Ya Número tres Consideremos La siguiente estructura Esto es un ácido De tipo Propanoico Un ácido orgánico Sencillo ¿Ya? Y les voy a hacer Una pregunta Esta aplicación Adelantando un poquitito Ácido base Que vamos a ver A continuación El ácido propanoico Lo vamos a comparar Con el trifluoro Propanoico En vez de tener un metil Vamos a tener ahí Un CF3 Ok Ahí tenemos En la fase terminal Teníamos un metil Ahora tenemos un CF3 ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? Hay que poner atención A cuál es la pregunta No voy a preguntar Por estabilidad Sino que voy a preguntar ¿Cuál es más ácido? Aquí voy a apelar A ustedes A que recuerden Algunas cosas Elementales De teoría Ácido base De química general A pesar de que Nosotros vamos a ver Más ejercicios De ácido base Orgánicos Y en términos generales Un ácido es más ácido Cuando la base conjugada Es más estable ¿Se acuerdan? Ese principio Lo voy a escribir acá A ver Dijémoslo escrito Como registro Vamos a decir que Un ácido Es más fuerte O sea, más ácido Valga la redundancia Cuando la base conjugada Es más fuerte Es más estable Es más estable Y por otra parte Una base Es más fuerte O sea, más básica Cuando el ácido conjugado Es más estable ¿Se fijan? Entonces ahí están Implicados Estos conceptos De estabilidad Que estamos viendo Ahora Ya, entonces Coloquemos la letra Ácido A Versus ácido B Vamos a dibujar La base conjugada Entonces ustedes dirán Bueno ¿Qué es lo que hace un ácido? Un ácido libera protones ¿Cuál es el protonácido? El protón del OH Del hidroxilo ¿Cuál es la base conjugada Que se genera? Se genera un anión Sobre el oxígeno ¿Por qué se genera un anión? Porque al liberarse el protón Queda, no es cierto La carga negativa Sobre el oxígeno Entonces eso es lo que vamos a comparar Para poder dar respuesta A cuál ácido es más Ácido Cuál ácido es más fuerte Bien Tendríamos lo siguiente En el primer caso El anión Base conjugada Sería este Carga negativa CH3 Mientras que en el segundo caso Es lo mismo Pero con un CF3 Carga negativa CF3 Entonces Ya en sus mentes Ustedes están ahí Repasando todo lo que hemos visto Y esto se parece a un problema Donde hay que aplicar El principio del efecto Inductivo Porque es la única diferencia Estructuralmente hablando ¿Ya? Desde el punto de vista del octeto Ambos oxígenos están Con octeto completo Desde el punto de vista De los enlaces Se ve igual Entonces El único criterio Que aquí podemos aplicar Es el criterio Del efecto inductivo ¿En cuál de los dos casos En A o en B Tenemos Efecto inductivo De un átomo Electronegativo? ¿En cuál de los dos casos En el B ¿No es cierto? En el B Tenemos Fluor Por lo tanto Ahí tenemos Efecto inductivo Atractor electrónico O sea El CF3 Lo que hace Es atraer Los electrones Hacia sí Por lo tanto Hay efecto Inductivo Y vamos a decir Que en el caso De B Existe Efecto inductivo Y Que existe Efecto inductivo Por otra parte Eso implica que La carga negativa Se estabiliza Mejor Que en A La carga negativa Se estabiliza mejor Que en A Porque Estos fluores Están tirando Los electrones Y los distribuyen Los deslocalizan Recuerden que El efecto De deslocalización Es un efecto De estabilización Por lo tanto Concluimos De que La estructura B Es más Estable Que la estructura A Y tenemos Más Estabilidad Y si hay más Estabilidad Significa que hay Menos reactividad De esa base Esa base Conjugada Es menos Reactiva Y si esa base Conjugada Es menos reactiva Significa que no va a Capturar un protón Para transformarse Otra vez En ácido El ácido Va a entregar El protón Muy fácilmente Porque genera Una base Conjugada Muy estable Que no quiere Capturar otra vez El protón Para devolverse Al ácido Se fijan El vínculo Que estoy haciendo Ahí De razonamiento Entonces En otras palabras La pregunta Directa Porque ahí Estamos haciendo Un análisis De bases Conjugada La pregunta Directa Es ¿Cuál ácido Es más Fuerte? ¿El ácido A O el ácido B? Cuando está escrito Como ácido Me refiero Ya las opiniones Están divididas En lo que pasa Que La base Conjugada Más estable Es la base B Por lo tanto Quiere decir Que tiene Mayor Facilidad Para existir Tiene mayor Facilidad Para formarse Que a ¿Por qué? Porque recuerden Todos los procesos Química general El principio De termodinámica Esto probablemente Lo vieron Todos los procesos Químicos Forman sustancias Más estables Todos los procesos Químicos Tienden a ir Hacia la formación De especies Más estables Especies Menos reactivas Entonces Acá la especie Más estable Es la B Por lo tanto Ese ácido Es más fuerte Porque tiene Mayor tendencia O facilidad Para generar Esa base Conjugada Dado que Esa base Conjugada Es más estable No, no El B El B Es más fuerte ¿Ya? Y les voy a Yo sé que de repente Este es el análisis Correcto Dicho sea de paso El análisis De las bases Conjugadas Pero les voy a Pero les voy a dar Otro tip Para que puedan Razonar También en la prueba En caso Que se confunda Porque yo sé Que uno está Analizando El producto Y en base Al producto Uno concluye Cual ácido Era el más fuerte Pero les voy a dar Otra forma Que no es la más Correcta Pero que ayuda A entender También Cual ácido Más fuerte Miren Voy a dibujar Los dos ácidos De nuevo Pero completo Esta vez Y vamos a ilustrar Lo siguiente En el A Tenemos esto Ya Es el protonáceo Lo exageré Así Intencionalmente Y en el B Bueno ahí tenemos El metil Y en el B Lo mismo Pero con los flúor Ya Aquí Este análisis Insisto No es el análisis Más ortodoxo Pero no es Incorrecto ¿Ya? El flúor ¿Qué es lo que hacía? Atrás a electrones Pero claro Como aquí está neutro Uno cuesta más Decir Bueno pero ¿Qué está trayendo? Si está neutro Igual apliquemos ese concepto El flúor Tira electrones Los electrones son como una cuerda ¿No es cierto? Entonces vamos a tirar los electrones Y vamos a tener Que en el segundo caso Dado que estamos Tirando los electrones Por el efecto inductivo De los átomos de flúor ¿Qué va a ocurrir Con ese enlace Que tenemos ahí? Ese enlace Ya Oxígeno Hidrógeno Dado que el flúor Lo está tirando Los electrones Ese enlace Se está fortaleciendo O se está debilitando Debilitando Porque el flúor Está tirando Los electrones Entonces Ese enlace O H Se está debilitando Y por lo tanto Si se ha debilitado El ácido Tiene mayor facilidad Para desprenderse De ese protón Lo libera Y por lo tanto Es más ácido Ya así que ahí Tienen otra forma También de hacer El análisis Sobre qué ocurre En el Enlace Del protón Que sale ¿Ya? ¿Qué número era este? Tres Ya Cuatro ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos a escuchar Algo acá Aparece Ya Cuatro Vamos a comparar De nuevo Por estabilidad Los siguientes Dos compuestos ¿Ya? Que lo dice eso Desde el punto de vista Funcional Eso es un éster ¿Ok? Es un Carbonilo Conectado A un O carbono Eso es un éster ¿Ok? Y lo vamos a comparar Con un Aldeído Lo de la diferencia Es obvia En vez de tener Un oxígeno ahí Conectado Ahora hay un Hidrógeno Y ustedes van a Concluir ¿Cuál de las dos Moleculas es más Estable? ¿O cuál es más Reactiva? Según lo que se esté Preguntando Bien Partamos con la Primera Porque desde el Punto de vista De el octeto Las dos Moleculas Están Completas Desde el Punto de vista De la carga No hay ninguna Diferencia de carga Las dos son Neutras Entonces Hay que ir Inmediatamente A lo que ya Genera cierta Diferencia ¿Qué creen Ustedes? Yo creo que Si dibujamos ahí Los dos pares Electrónicos Del oxígeno Si van a ver Cierta diferencia Ahora Es cierto No podemos compararlos Por octeto Porque está todo Con octeto Completo Cargas Tampoco hay diferencias De cargas El criterio De hibridación No Ese era Muy particular Cuando uno Comparaba dos átomos Del mismo elemento ¿Se acuerdan? Yo les dije Ese es muy acotado Entonces ¿De qué criterio Podemos echar mano Acá Para ver una Diferencia sustancial En la distribución De electrones En la molécula? Ya la electronegatividad Por una parte Ayuda Y aparte de eso Muy cercano A la electronegatividad Porque claro Hay una diferencia En cuanto a que El oxígeno Es más electronegativo Que el hidrógeno Ya Pero El oxígeno Está con octeto Completo El hidrógeno Bueno Tiene su octeto De helio Por así decirlo Pero ese oxígeno Genera algo más Genera Resonancia Sobre el carbono Carbonílico Por eso Dibujé el par Electrónico Para que lo asociaran Con lo que Estábamos viendo En el primer módulo Que cuando hay Un par electrónico Al lado de un átomo Con un doble enlace Puede haber resonancia O sea Esto Recuerden que En el módulo anterior Escribimos que Una de las resonancias Posibles Era cuando uno Tiene estos sistemas Del tipo ABC Y cuando tenemos Acá un par electrónico Habíamos dicho Que esta es Una resonancia posible ¿Lo recuerdan? Una de las tres Opciones Esa es una opción Combinada Donde el par M Formaba un enlace Pi Y el enlace Pi Migraba Ustedes lo tienen Ahí lo anotaron Bueno, eso es lo que Está ahí arriba La diferencia Que ahora Tal vez no lo ven Porque es una molécula real Entonces el objetivo Es que sí puedan ver Esas cosas Entrenándose Creanme Puro entrenamiento Real Los ejercicios Y se van a dar cuenta Y van a decir Ahí podemos hacer Resonancia Entonces Analicemos ese primer caso Ya el éster Tendríamos que En el caso del éster La resonancia Es como sigue Voy a dibujar Igual los pares Electrónicos Del otro oxígeno Pero Se van a dar cuenta Que esos no participan Ya ¿Qué movimiento Entonces Podemos hacer Dado que estamos Mencionando esto En el caso De el oxígeno éter Puede combinar Un movimiento De esta manera Igual que en el esquema Que está dibujado ahí Se pone un enlace Pi Y migra El otro par electrónico Sobre el oxígeno Voy a Mover eso ahí Para que todos Pueden ver bien Bien arriba Y un poquito más abajo Que tengo que ver Esta cuestión ahora Del zoom Ahí no lo tapamos Ya La estructura Entonces Sería Oxígeno Con carga Que ustedes me van a decir Ya Y este otro También va a tener carga Y recordarán Que yo les di Una tabla también Donde habían posibilidades De enlace Para el carbono Cuando estaba neutro Cuando estaba más uno Cuando estaba menos uno Para los elementos principales Hay tres tablas Que yo les dije En el pasado Que eran muy importantes Que mostraban Las posibilidades De enlace Y en base a eso Uno rápidamente lo ve Y sabe Que carga va a tener Pero si no Cuenten ahí Los electrones Tendríamos Un oxígeno Que le podemos llamar Oxígeno En este caso Un oxígeno A Y oxígeno B ¿Cuál de los dos Tiene carga negativa? Muy bien Oxígeno A Tiene carga menos uno Y el de abajo Entonces Es el que quedó Más uno Carga neta cero Bien Todavía podemos Seguir haciendo resonancia Si ustedes se fijan En este caso Hay más de una posibilidad Porque ahora podemos hacer Ese otro movimiento Que ustedes anotaron Que era la Translocación De un enlace Doble Lo tienen anotado ahí Cuando un enlace Doble Era translocado De un lugar a otro O sea Este movimiento Este enlace doble Puede migrar Entre carbonos Y este otro Enlace pi Va a migrar Sobre el oxígeno Porque si no Nos va a quedar Un carbono Con octeto Expandido Hágalo Ya si les queda No importa Ustedes ahí van a ver En el problema De que les va a quedar Por ejemplo Un carbono Con cinco enlaces No puede ser Eso está mal No es una estructura De Luis Válida Ya Bien Dibujemos entonces El producto De ese movimiento Como arriba No hicimos nada Eso va a quedar Igual Ya Ahí Ahora entre medio De los dos carbonos Se forma El enlace doble Y el oxígeno Recupera Uno de sus pares Electrónicos Entonces Mucho cuidado Ahí El oxígeno De arriba No hicimos nada El oxígeno Recuperó Su par electrónico El oxígeno B ¿Qué está faltando ahí? Ya El carbono De abajo Perdió un doble enlace Efectivamente Ya Perdió El oxígeno B El oxígeno B El oxígeno B El oxígeno B Entonces falta algo Porque la carga neta No es cero ¿Qué faltaría? Faltaría una carga Más uno ¿Dónde? Bueno ahí Yo se los voy a desarrollar aquí Recuerden que Aquí abajo Hay un CH2 Que no está Dibujado de manera Explícita Porque en estas estructuras De línea Omitimos eso Hay un CH2 Hay un carbono ahí Con un enlace doble Dos enlaces simples Por lo tanto Ese carbono ahora Quedó con carga Más uno Entonces ahí abajo Ese carbono Tiene carga más uno ¿Lo ven? Así que Cuidado Muchos errores de prueba Ocurren Porque En los carbonos No dejan las cargas Que se generan Se genera un carbocatión Tienen mucha tendencia A dejar los carbonos Sin carga Cuando generan carga Por lo general No se equivocan En los heteroátomos Se dan cuenta Que ahí tiene que ir Una carga en el oxígeno Por ejemplo Allá el oxígeno de arriba Pero omiten carga En carbonos Ya Así que Cuidado con eso Ya Y todavía nos queda Otra posibilidad Todavía nos queda Una última posibilidad A partir De la estructura Inicial ¿Ya? O sea Lo que le estoy diciendo Es que a veces Hay más de una forma De comenzar El problema De la resonancia ¿Ya? ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? ¿No? Ya ¿Qué les ocurre? Que a partir De esta estructura inicial Voy a hacerlo Con otro color Color verde El primer movimiento Resonante Pudo haber sido Del doble Enlace A ver Pero parece Ah Me va a generar La misma estructura Miren Fíjense No vamos a generar Una distinta Observen lo siguiente Si lo hacemos En verde Vean el color verde Que sería Este movimiento Y ese iría Para arriba ¿Ya? Vamos a decir Forma resonante Uno romano Forma Dos Forma Tres Al hacerse Movimiento En color Verde ¿Cuál Forma Vamos a Generar Como resultado? Muy bien Así que Claro Generábamos También El mismo Producto Así que De aquí En color Verde Llegábamos Donde mismo Era otra Forma De iniciar La resonancia Así que No hay más Nos genera Una nueva Una revisión Rápida A ver Por si acaso Estoy equivocado Yo Estamos viendo Entonces Es una molécula Con tres Formas Resonantes Con tres Formas Mesoméricas Y antes De saltar A la otra Molícula Más pequeña Tenemos Forma Uno Forma Dos Forma Tres ¿Cuál Forma Es más Estable Y por Qué La Uno La Dos O La Tres Ya Desde el punto De vista Del octeto Desde el punto De vista Del octeto ¿Hay alguna Que tenga algún Átomo Con octeto Incompleto? Y ahí Les voy a dar Un dato Ya Los Parvocationes Tienen Siempre Octeto Incompleto Si con eso Fácilmente Hacen A ojo De pájaro Uno se da Cuenta Cuál Es El Átomo Con octeto Incompleto Repito Los Carvocationes Tienen Siempre Octeto Incompleto Entonces ¿Cuál De esas Estructuras Tiene Un octeto Incompleto En alguna Parte? La Tres Muy bien Porque tiene Un Carvocation Allá Abajo Por lo Tanto La Tres Va a ser La Más Estable O la Más Inestable Inestable Porque Tiene Un octeto Incompleto Ya Entonces La Tres Tiene ahí Lo voy a marcar Un octeto Incompleto Por lo tanto La Tres Es la Peor Tiene un Carbono Con octeto Incompleto Tiene un Carvocation Mientras Mientras Que La 1 Y La 2 Tienen Todos Los Átomos Con octeto Completo Y Después Ustedes Calculen En el Oxígeno De Arriba En el Oxígeno De Abajo Y van a Ver Que son Octetos Completos Si En los Únicos Átomos Donde Se Generan Octetos Incompletos Son Siempre Los Carvocation Ya Y Hay otros casos Raros Pero Por lo General Los Carvocation Muy Bien Y Ahora ¿Cómo Diferenciamos Uno De Dos Porque Alguien Me va a Decir Entonces Uno Es Igual A Dos No No Son Iguales Las Dos Tienen Todos Los Átomos Con octeto Completo Pero Las Dos No Son Iguales ¿Cuál Es la Única Diferencia Sutil? Que La Estructura Dos Tiene Cargas Y La Estructura Uno No Tiene Cargas En La Molícula De Partida Entonces ¿Cuál Por Sentido Común Es Más Estable La Que Generó Cargas O La Que No Tiene Cargas La Neutra Ya O sea La Estructura De Partida Que No Tiene Cargas Es Más Estable Que La Que Generó Cargas ¿Por Qué? Porque La Que Generó Cargas Vean Por Ejemplo Generó Un Oxígeno Positivo ¿Es Eso Estable? No Porque Los Oxígenos No Quieren Tener Cargas Positivas Son Electronegativos Como El De Arriba ¿Lo Ven? Por Lo Tanto Concluimos De Que El Orden De Estabilidad Sería Uno Más Estable Que Dos Y Dos Más Estable Y Mucho Más Estable Que Tres Porque Esa Tenía Octeto Incompleto Así Que Sería El Orden De Estabilidad Y Para Finalizar Aprovechando Que Hicimos Aquí Un Ejercicio Que Tenía Varias El Híbrido Sería De La Siguiente Manera Respetamos La Conectividad Sigma Omitimos Los Pares Electrónicos De No Enlace Y Ahora Dibujamos La Deslocalización Electrónica Entonces Esto Se Deslocalizó Para Acá Y También Se Deslocalizó De Aquí ¿No Cierto? Hacia Arriba Ya Así Que Está Todo Interconectado Pero Ahora Los Polos Serían Polo Negativo En El Oxígeno Carbonílico Y Polo Positivo En El Oxígeno De Tipo Éter ¿Y Dónde Más? En El Carbono De Abajo Ah Perdón Ese Es Un CH2 Lo Escribí Como CH3 Ya Ese Es Un CH2 Y Ese Tiene También Un Delta Más Listo Ahí Tenemos Entonces La Forma En Que La Molécula Se Ha Polarizado Bien Tenemos Carga Positiva En Carbono Es Un Delta Más Carga Negativa En El Oxígeno De Arriba Y Carga Positiva En El Oxígeno De Abajo Ya El Segundo Compuesto Voy a Desplazar Esto Ahora El Segundo Compuesto Que Teníamos Ahí Era El Siguiente Era Un Aldeído Tiene Un Protón No Tiene Nada Más O sea Tenemos Ahí Un Protón Que No Puede Hacer Resonancia Ese ¿Ese Aldeído Es Un Ácido No Es Un Aldeído Los Aldeídos No Son Ácidos Ni Bases Son Neutro De Punto Vista Sido Ácido Entonces La Única Resonancia Posible Para Este Sistema Sería La Translocación Del Par Electrónico Del Tipo Pi Y Ahí Podemos Dibujar El Par Electrónico Del Oxígeno Pero No Participa Y Vamos A Tener Que Ahí Se Acaba Y Esto Sería Acá Una Carga Negativa Y Aquí Abajo Una Carga Positiva Sobre Ese Carbón Entonces Vamos A Tener Que Nuestro Híbrido Muy Sencillo Sería De Este Tipo Con La Distribución De Carga Negativa Hacia El Y Ahí El Problema Está Resuelto Porque Hemos Generado Solamente Dos Estructuras De Resonancia Mientras Que La Anterior Tenía Tres Estructuras De Resonancia Por Lo Tanto Se Concluye Que ¿Cuál Estructura Es la Más Estable? El Éster O El Aldeído El Éster Muy Bien Entonces El Éster Es Más Estable Que El Aldeído Ya La Estructura A Es Más Estable Que La Estructura B Desde El Punto De Vista De La Reactividad Química El Éster Es Más Estable Que El Aldeído En Otras Palabras Y Ahora Yo Les voy A hacer Otra Pregunta Técnica Estos Compuestos Carbonílicos Que Hemos Estado Dibujando Tanto El Éster Como El Aldeído En Base A Lo Que Definíamos Recién ¿Qué Es Lo Que Son Nucleófilos O Carbono Por Ejemplo Beta ¿Cuál Es El Carbono Beta Bueno Si Ustedes Cuentan Hasta La Izquierda Esto Sería Alfa Aquí Abajo Sería Beta ¿Ya? ¿Qué Es lo Que Son Desde El Punto De Vista De La Densidad Son Nucleófilos O Electrófilos En Carbono Ya Sea El Carbonílico O Ese Carbono Beta Están Generando Una Carga Positiva En El Carbono ¿Qué Tiene Deficiencia Electrónica ¿Ya? Entonces Estos Compuestos Son Electrófilos Y El Aldeído Es Un Electrófilo Más Fuerte Que El Éster Tiene Mayor Deficiencia De Carga En El Carbono Carbonílico Que El Éster Recuerden Que Vimos Una Definición De Nucleófilo Electrófilo Y Pusimos Como Ejemplo Los Carbonos Carbonílicos El Carbono Carbonílico Del Aldeído Es Más Deficiente En Carga Que El Carbono Carbonílico Del Éster Bueno El Carbono Carbonílico Es El Que Está Directamente Conectado Al Oxígeno Pero Acá ¿Por Qué Tiene Más De Eficiencia Porque Tiene Solamente Una Resonancia En El Otro Caso Teníamos Varias Resonancias Ya Entonces Lo Puedo Volver A Escribir Acá Voy a Volver A Escribir Las Estructuras Ya Así Que No Se Preocupen Vamos A Tener Lo Siguiente Ya Ese Carbono Y ese Carbono Son Electrófilos Ok Pero El Carbono Del Aldeído Tiene Mayor Electrofilia Y este Tiene Menor ¿Por qué? Porque el oxígeno Por resonancia Le está Aportando Siempre Electrones Por así Decirlo Mientras Que En el Otro Caso No Tenemos Esa Posibilidad De Aporte Directo Electrónico Bien Terminen de anotar Diez Segundos Para que anoten Y vamos A Hablar Ahora En los Minutos Que nos Quedan Reacciones Ácido Base En Compuestos Orgánicos Reacciones Ácido Base En Compuestos Orgánicos Reacciones 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 para recuperación En Con Uber In thra O авать Uber In friendly Muy bien, reacciones a ácido base en compuestos orgánicos. Vamos a tener que recordar algunas cosas elementales de lo que es la teoría ácido base, como el hecho de que las constantes de acidez describen los fenómenos de acidez y de basicidad. Recordarán ustedes que en cualquier proceso ácido base, la disociación HA de un ácido puede ser expresada matemáticamente en términos de la constante de acidez que rige este proceso, como la concentración molar de protones generados por la concentración de amenos dividido por la concentración del ácido inicial. El valor de la constante muchas veces tiene un factor exponencial. Por eso, como es complejo hablar en esos términos matemáticos, es mucho más simple este valor expresarlo logarítmicamente. O sea, vamos a aplicar logaritmo y vamos a tener logaritmo de K sub A igual logaritmo de la concentración de protones más logaritmo de la concentración de A menos dividido por HA, de las propiedades fundamentales de logaritmos, porque el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de la suma. Multiplicamos todo esto por menos uno y vamos a tener que, por definición, a menos logaritmo le podemos llamar P, o abreviar, mejor dicho, con la letra P. Por lo tanto, P K sub A es igual a PH, donde PH significa menos logaritmo de la concentración molar de protones. Y aquí podemos hacer un, o bien, colocar el menos o hacer una conversión matemática y dar vuelta a la fracción. Yo voy a colocar el menos para que no nos confundamos más con esto, como concentración de A menos dividido por HA. Tenemos ahí una forma de la ecuación de Henderson-Hasselbach para expresar el valor de P K sub A de una disociación, como podemos ver. A nosotros nos interesa mucho ese valor, el valor de P K sub A de una disociación. Recuerden, donde P K sub A significa menos logaritmo, ¿ya? Entonces, para el caso de un ácido, vamos a tener, estoy recordando, me imagino, varias de las cosas que ustedes tendrían que haber visto en química general de la teoría ácido-base. En el caso de la acidez, voy a escribir esto acá, para un ácido a menor valor de P K sub A, eso significa que el ácido es más fuerte. A menor valor de P K sub A, significa que el ácido es más fuerte, porque matemáticamente uno lo puede demostrar, eso significa que va a tener un exponente menos negativo, ¿ya? Al revés, cuando uno dice que tiene un valor de P K sub A muy alto, para el caso de un ácido, uno dice que es un ácido, ¿no es cierto?, débil. ¿Qué es lo que pasa ahora en el caso de las bases? En el caso de las bases, vamos a tener que a mayor P K sub A, vamos a tener una base más fuerte. Y a la inversa, a menor P K sub A, estamos hablando de una base débil. Yo creo que con este esquema, para efectos prácticos, va a ser suficiente para los análisis que hay que hacer desde el punto de vista estructural. No se les va a preguntar en la prueba que hagan cálculos de pH, cálculos numéricos de P K sub A, cálculos de concentraciones en el equilibrio químico, no. No, no es el enfoque de este curso preguntar sobre eso, sí preguntar la parte estructural de mecanismos de interacciones de ácidos y bases. Y para poder entender eso, basta con que recuerden esto que estamos mostrando acá. Lleguémoslo al plano concreto. Hay muchos ácidos, hay muchas bases, tanto orgánicos como inorgánicos. Yo les voy a mostrar los principales que deben identificar. Y teniendo en mente esto, van a poder comparar dos estructuras. Dentro de los ácidos orgánicos más comunes, tenemos los ácidos carboxílicos. Abreviados como RCOH o lo que es lo mismo, RCO2H. Los ácidos carboxílicos. Donde un ácido carboxílico es un carbonilo unido a un hidroxilo. ¿Y por qué es ácido? Porque en medio acuoso puede liberar un protón, dado que la molécula de agua, el oxígeno, puede captar el protón formándose de esa manera un carboxilato. Ese es un ácido orgánico por excelencia, formándose el hidronio. Entonces tenemos el ácido carboxílico que ha formado un anión carboxilato. Y las flechas indican el mecanismo de reacción. El par electrónico del oxígeno ha capturado un protón. Y el enlace sigma, oxígeno-hidrógeno, se ha roto heterolíticamente. O sea, este par electrónico ha migrado íntegramente sobre el oxígeno, formando ahí un anión. No dibujé el resto de los electrones, pero ustedes saben que ese oxígeno tiene dos electrones y el de arriba también. Entonces, lo que ha ocurrido es que el oxígeno ha captado un par electrónico más. Y por eso quedó con carga neta negativa. Eso es lo que hace un ácido carboxílico por excelencia. Es un ácido que entrega el protón del hidroxilo. La teoría que más nos va a servir para efectos orgánicos es la teoría ácido-base de Bronsted, donde tenemos que un ácido siempre está liberando un protón y una base está captando un protón. ¿Qué otro ácido orgánico es relevante? Número dos. Los ácidos sulfónicos. Los ácidos sulfónicos son ácidos fuertes. Por lo tanto, un ácido sulfónico libera el protón como una disociación completa. O sea, 100% de disociación. Vamos a generar así un anión sulfato estable por resonancia. ¿Ok? No voy a dibujar el agua. Se entiende que es, por ejemplo, una molécula de agua la que puede captar ese protón o cualquier otra base presente en el medio. 100% de disociación para un ácido sulfónico. Cuando hablamos de 100% de disociación, significa que no hay PECA-SUAP. ¿Por qué no hay PECA-SUAP? Porque no hay equilibrio. ¿Ok? ¿Qué tipo de equilibrio? No hay equilibrio químico. El proceso está 100% desplazado hacia la disociación. Pero arriba ya hay PECA-SUAP. Y ahí hay un valor que tienen que almacenar en la memoria porque nos va a servir como punto de referencia. En el caso de los ácidos carboxílicos, cuando un ácido carboxílico no tiene ningún sustituyente y una estructura muy sencilla, por lo general tiene un valor de PECA-SUAP de alrededor de 5. Así que ese número que vaya a la memoria, porque lo vamos a ocupar, nos va a servir para comparar o yo les puedo dar los valores en la prueba y ustedes van a poder estimar si es que la sustancia es más ácida o menos ácida que un ácido carboxílico promedio. Esos son los dos grupos ácidos más relevantes para efectos de este curso y para efectos de la química orgánica en general. Sobre todo el primero, el ácido carboxílico es por lejos el ácido más importante desde el punto de vista de la reactividad orgánica. ¿Qué pasa ahora con las bases? ¿Ya? Con las bases orgánicas. Ahí hay algo bien particular porque las bases inorgánicas pueden ser, por ejemplo, hidróxidos, por ejemplo, hidruros, ciertos óxidos, pero en química orgánica, el grupo funcional básico por excelencia es uno solo. Las aminas, o sea, nitrógenos conectados a carbono y o hidrógeno. La amina tiene ahí un par electrónico sin compartir, por lo tanto puede capturar un protón de algún medio, del agua, de alguna otra molécula, etc. Nótese que acá la flecha va desde el par electrónico hacia el protón porque lo estamos captando y no al revés. Cuidado con eso. Proceso de equilibrio. Y vamos a generar un amonio. Entonces partimos de una amina, terminamos en un amonio. Voy a actualizar inmediatamente. Denme un segundo. Gracias. Gracias por avisarme porque se cansó el proyector. A ver, proyectemos inmediatamente acá también. Bien. Ahí sí. Lo que estábamos escribiendo era eso, que la base orgánica o las bases orgánicas por excelencia son las aminas. Las aminas captan protones dado que tienen un par electrónico sin compartir y por lo tanto se pueden transformar en un amonio. Las aminas también son bases débiles, no son bases fuertes. Por lo tanto, aquí hay un proceso de equilibrio químico. ¿Cuánto es el valor de PkA para este proceso de equilibrio químico? El PkA de una mina, en promedio, es 9. Obviamente eso va a depender de los sustituyentes que tenga conectado y ya vamos a hacer ese tipo de análisis estructural. De hecho, ese es el análisis, ya que quiero que ustedes sean capaces de hacer. El PkA de una mina es 9. Ojo, no confundir una amina, y lo voy a colocar aquí al lado, y con esto termino con una amida. Una amida no es básica. Una amida es neutra. Una amida es un nitrógeno que está conectado a un carbono carbonílico. Entonces, por ejemplo, bueno, coloquémosle R para generalizar. Sería esto así. ¿Ya? No es básica porque tiene el par electrónico deslocalizado por resonancia y por lo tanto, si está deslocalizado por resonancia, no puede protonarse dado que queda con una carga positiva. ¿Ya? Entonces, con esto culminamos por hoy día. Esta es la última diapositiva. La otra clase seguimos con ácido-base. 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 Gracias.